Hoy quisiera decirle a todos mis seguidores y a todas las personas que me están viendo porque en vez de tener esas energías para dañar a otro, para maldecir, para hacer brujerías, para hacer hechicerías porque no haces mejor bendiciones y verás que te van a llegar bendiciones pero si tú haces esas cosas malas seguramente que se te van a devolver a ti tarde o temprano entonces tenemos que orar por las personas que si están haciéndonos daño o son malas personas oremos por ellas y bendigámoslos y verás que va a cambiar todo llénate de amor con los otros seres vivos, es que es tan triste ver tanto ser tan malo, de verdad los que le hacen daño a los animales, a los niños, a los abuelos, a sus padres, a sus hijos madres que le hacen daño a sus hijos, que yo no lo comprendo porque los hijos son lo más lindo que Dios le da a uno y hay madres que les hacen daño, que los humillan, que los ofenden que les dicen que fue lo peor que llegó en sus vidas sabiendo que los hijos son ángeles que llegan a nuestras vidas y son nuestro verdadero amor entonces este video lo quiero hacer para que reflexiones si estás cometiendo algún error que Dios entre a tu vida, que los ángeles y los arcángeles entren a tu vida y que te cambien y que te llenen de amor, que no le hagas daño a nadie que no maldigas a nadie, que no le hagas brujería a nadie, ni hechicerías ni nada todo eso lo que te va a traer es malas cosas se te van a devolver a ti siete veces siete se te devuelve entonces este consejo te lo doy con todo el amor mira, si alguien te está haciendo daño dile bendito sea, Dios te bendiga y seguramente esas bendiciones van a caer a ti y si esta persona está cometiendo errores contigo pues Diosito se lo va a hacer ver entonces no cojamos la justicia por nuestra mano no le hagas daño a los animalitos no le hagas daño a los ancianos no le hagas daño a los perritos a los niños, a la gente indefensa ayudemos saca a tus hijos adelante con amor y con todas las bendiciones de Dios llénalos de amor, de bendición súbeles el ánimo, diles que son lo mejor y verás que vas a tener hijos maravillosos cuando sean grandes y no te van a tener rencor cuando tú seas una abuelita o un abuelito llénalos de bendiciones y verás que esos hijos van a ser bendecidos siempre y tú bendice a la demás gente y verás que siempre Dios te va a bendecir a ti bendición trae bendición y el Señor Jesús está con nosotros y quiero hoy que no le hagas daño a nadie ni que nadie te haga daño a ti Dios te bendiga los ángeles y los arcángeles están contigo hoy y siempre y siempre